Hoy vine a buscar el corazón que te llevaste ayer Así, sin avisar, solo he venido a preguntarte Si a la noche tienes frío o si extrañas nada más Hoy me desperté con un agujero dentro de mi ser Y así, no sé por qué, ya no te encuentro en ningún lugar Así, como perdido, como un juguete que no vas a usar Así, tan aburrido, tan de repente Indiferente Así, como perdido Como un juguete que no vas a usar Así, tan aburrido, tan de repente Indiferente Así, como perdido, como un juguete que no vas a usar Así, tan aburrido, tan de repente Indiferente ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Yo te encontré Quiero saber Si vas a volver a latir Dentro de mí ¿A dónde estás? 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 ¿A dónde estás?